Amigos, buenos días, ¿cómo están? Feliz. Lunes por aquí, yo ando regando el pasto y miren. A ver, déjenme vacío un poquito la manguera porque como me metí, Catherine se despertó. Apenas va una semana, casi dos semanas el pasto, espero pronto comienza a agarrar muy bien. Y de este lado ya andan armando la casita los señores. Aquí hay más partes, creo que aquí están las instrucciones. Y estoy viendo que mi flor se ve más bonita el día de hoy, a ver. Miren, qué bonita abrió el día de hoy. Se ve mucho más bonita que ayer y no se ve que le haga falta los dos pétalos que la Cathy la arrancó, que por ahí están. Yo creo que más al rato esta va a florecer. Ya ando aquí de este lado, acabo de tostar unos panes aquí en el sartén. Uy, está un poquito caliente. Por aquí tenían unos aguacates que ya estaban algo viejitos, pero alcancé a salvar la mayor parte. Se los voy a poner en la parte de arriba. Siempre me gusta y sabe más rico. Yo no sé por qué si es lo mismo en rebanadas. Ya han visto en otros vlogs. Me encanta ponerlo en rebanaditas, pero pues el aguacate ya estaba un poquito feito. Tuve que quitarle las partes negritas. Y lo hice así como tipo guacamole, con pura sal. Ya le eché limón y nada. Y ahorita le voy a poner encima un poquito de chía. Así que pues eso es lo que voy a desayunar. Ya le unté el aguacate. Ahora le voy a echar un poquito de, un mochito de chía. Y pues listo. Esto es lo que voy a desayunar. Algo no tan complicado. A ver si me hace rato como huevo. Tengo ganas de un huevo a la mexicana. Tiene rato que no como. Amigos, les doy la cara. ¿Qué creen? Me quedé dormida con la Katy. Ya está por allá despierta viendo la tele. Como si fue enseguida que yo estaba regando el pasto. No venía a la mitad cuando la escucho llorar. Entonces la puse a ver la tele. Le dije, para rápido, porque está algo fresco allá afuera. No quise sacarla porque el sol. Ustedes saben, cuando sales al sol te lastima y todo eso. Y porque estaba fresco. Entonces regué, almorcé y todo. Y estaba un poquito chillona. Y que la llevo a dormir. Me quedé dormida, pero Liam ya estaba despierto. No, dormí como media hora nada más. Así que ya. Ya me levanté. Me acabo de tomar un café. Ahorita va a ser sufecto para limpiar todo esto muy bien. Porque no me acordaba que más tarde Liam tiene clases en Martial Arts. En artes marciales. Así que lo vamos a llevar. Este. ¿Lo voy a llevar yo o lo voy a llevar Sergio? Ese día Sergio llegó tarde. Porque ya había terminado. Pero a ver si vamos los dos. Es que no sé. Lo que pasa es que Liam es mega, mega penoso. Es lo que ya me di cuenta. Y yo no sabía por qué él era tan penoso. Ahora entiendo por qué. Mi hermana. Todo por tu culpa, Nidia. Es que mi hermana ve mis vlogs. Ella es mega, mega penosa, antisocial. Pero tiene, tiene. Pero es bien buena onda mi hermana la verdad. Es un amor de Dios. Es un pan de Dios. Nada que ver conmigo. Somos todo lo contrario. Ella jamás haría vlogs o así. Por lo penosa que es. Y este. Entonces Liam. Liam como que tiene un poquito de mí y de ella a la vez. Tiene como que mi carácter así como de enojarse. Y que quiera hacer lo que él. Porque así soy yo. Me gusta hacer lo que yo quiero. Y lo entiendo, ¿verdad? Pero pues él está chiquito. Tenemos que jalarle la rienda. Pero por otra parte es mega, mega penoso. Yo pensaba que era por parte de Sergio. Pero no. Sergio no es. O sea, Sergio sí es algo penoso. Pero no es tan extrovertido. Se me va la palabra extrovertido. Como yo así como que. Yo platico con todo mundo. Y así. Aunque al principio soy antisocial. Pero si tengo que hablar con alguien, hablo. Y este. Sergio no tanto. Bueno, a menos que sea del trabajo. Pero mi hermana sí es como que mega, mega penosa. Y me doy cuenta que Liam sacó eso de mi familia, ¿no? O sea, por ella. Porque creo que mi hermana es la única así. De esa manera así mega penosa. Que casi no platica y así. Ahora entiendo de quién sacó Liam eso. Y este. Pero pues espero que estas clases le ayuden a eso también. A como que ser más sociable, por así decirlo. Aunque lo es. Pero como que hay ciertos aspectos que no. A que haga un poquito de actividad física. Porque por más. Yo no me voy a poner a hacer ejercicio con él. Aunque me ha visto y se ponen a hacer los dos conmigo. Quisiera grabarlos un día. Pero siempre tengo un reguero ahí en mi cuarto. Cuando voy a hacer ejercicio. Pero a ver si grabarles cuando hago ejercicio. Para que no se vean también a los niños ahí. Bien fit. Los hombrecitos según. Bueno, los pequeños. Y pues más beneficios que tiene. El ir a artes marciales. Disciplina. Porque no es muy disciplinado que digamos. Aunque sí me ayuda a limpiar y todo eso. ¿Verdad? Poquitos deberes que le pongo. Pero que no siempre los hace. O sea, no es que todo el tiempo los tenga que hacer. A veces me olvida decirle que los haga. Y este. Pero sí. Espero que le ayude. Esta es su segunda clase gratis. Me parece que ya. Tal vez en esta puede que lo inscriba. Aunque ya deje todos mis datos. Mi tarjeta de débito. Para que me cobran y todo eso. Y no es tan caro. Fíjense. Son como 175 al mes. Y creo que son dos clases a la semana. Lo cual me parece bien. Yo pensaba que iban a ser como unos 400. Diles. Hola amigos. Ya se fue. Este. Yo pensaba que. Ahí anda con su. Con su arco. Ajá. Yo pensé que iban a ser como unos 400. O 300. Por algo. Tal vez como 80 dólares la clase. 50. Pero me parece bien. O sea, les digo. Ignorantemente yo creí que era más caro. Primeramente Dios. Ya que la Katy crezca un poquito más. Hable un poquito más. Que les digo que esta pequeña va rápido hablando. Ya me comienza a repetir todo. Como que iba lento. Y de repente está comenzando a repetir todo. Y noto que está aprendiendo más rápido. En eso de hablar. Que Liam. Tiene a su hermanito. Tiene un poquito de ventaja que él. Y este. Pero si. Pienso meterla. No sé si a gimnasia. O a lo mismo. Porque yo también vi niñas. Ahí en artes marciales. También puede que la meta a eso. O a gimnasia. Me encantaría a gimnasia. Ver a la pequeña y toda gimnasta. Si Dios nos presta vida. ¿Verdad? Así que pues nada más. Los dejo amigos. Porque el café ya me está pegando. Me tengo que poner a limpiar. Porque. De hecho. Antes de ponerme a limpiar. Voy a poner las piernas de pollo a cocer. Y voy a enjuagar el arroz. Para que. Al ratito. Antes de irme. Dejar bien el mole. Para que. Enseguida. Que Liam termine sus clases. Nos vengamos a comer. Así que pues nada más. También quiero ir al supermercado. Creo. No recuerdo. Así que. Yo siempre tengo que ir al supermercado. Pero no siempre voy. Luego como que digo. Ay no. Después. Después. Y cocinar lo que tengo. Pero luego me faltan cositas. Así que. Los dejo por el día de hoy. Espero que estén teniendo un bonito. Oigan. Ayer compramos. Esta cosita. Para el patio. Supuestamente es para los mosquitos. A ver. ¿Qué tal funciona? No tengo ni idea. Cómo se llama en español. Es como una. Linterna. Repelente de mosquitos. Algo así. Les voy a hacer un pequeño update del día. Así va avanzando la casita. Como les grabé en Instagram. Pensé que ya les había grabado por acá. Para el vlog. Me parece que aún falta mucho. Pero nos van en el 25. Que mi amor. Y pues así va. Es como un restaurancito. Trae este. Trae como su zinc. Su fregadero. Y todo eso. Ya que termine. Se los muestro. Creí que era un poquito más grande aún. Pero está más grande aún. Que las cositas de plástico. Yo creo que los señores fueron a almorzar. Aquí dejaron su mochila. Y este. A ver si también al rato. Se llevan sus. La herramienta para allá. La que no sé nosotros. A la. A la bodega. Ando limpio. Limpio. Y no puedo terminar. No. Ahorita lo que estoy haciendo. Es este. Limpiar muy bien. Este mueble. Que es el viejito. Este mueble salió tan. No sé cómo. Luego luego se rompió de aquí. O sea. No teníamos creo ni un mes. Cuando ya estaba roto. No. Y lo compramos. No recuerdo si les conté. Pero lo compramos así como que ya de rápido. No fue el que más nos gustó. Sergio compró este. ¿De dónde es? De Best Buy me parece. Entonces pues está mucho mejor. Le queda bien. Y de hecho está apagada. Alexa. Ya le puse ahí mi toquecito. Mi plantita. Al rato que llegue Sergio me va a decir. Ay ya pusiste tus plantas ahí. Aquí van los. Los controles. A ver qué ponemos. De hecho. De lo que estoy sacando aquí. Voy a meter. Miren. Sergio tiene esta colección de discos. Uy. Viejísimos. Pero los voy a guardar así como de recuerdo. También tiene el Playstation 3. Viejísimo. Le voy a dar una limpiada. No es que está como que ya viejito. Aquí tiene unos libros. No sé qué sea esto. Este dibujo que le hizo mi cuñado. Mi cuñado sabe dibujar bien bonito la verdad. Y este es Sergio cuando estaba niño. Esta foto es del 2000. ¿Quién sabe de qué se graduaría? Sí. De la elementary. De la escuela elementaria que es la primaria. Pero bien chiquito. Mirenlo. Tiene los ojitos de Liam un poquito. Y la ceja. La ceja es idéntica a la de Liam. Bien gordito ahí. Ya que Liam se está poniendo gordito ahí. Ya veo de dónde lo sacó. Pero este es mi baby cuando estaba más pequeñito. Le voy a preguntar de qué. Veo que es del 2000. Aquí en Sudesta dice 2000. Pero no sé. No sé de qué año. De qué se graduaría. Lo más seguro que de la primaria yo creo. Este otro que tengo vacío. No sé qué voy a poner. Pero quisiera colgarlo. Pero él no me va a dejar. Le da un poco de pena. Pero bueno. Vamos a guardarlos por aquí. Después quiero hacer una pared. Este con. Así con cositas. Así como. Recuerdos de él. Recuerdos míos. De cuando estábamos. Cuando nos conocimos. Cuando éramos novios. Cuando tuvimos a Katy. A Liam. Y así. Pero después. Ahorita como que tengo otros proyectos en mente. Mientras lo voy a poner ahí. También aquí. Este. Yo estas bolsitas. No. Cajitas. Las utilizo para así. Para guardar fotos. Vean. Aquí tengo varias fotos de Liam. Cuando estaba más peque. Ando un poco temblorosa por el café. Pero. Esto fue de la presentación de Liam. Es como. Como tipo autizo. Es como una tipo presentación. Ante Dios. Hacen una oración por el bebé. Y por los papás. Liam. Cuando estaba bebé. Liam. Liam. Tengo muchísimas de Liam. Porque ya de Katy. No he imprimido muchas. Estas de Katy. Y a él anduvo trayendo ella. Y la hizo bien fea. Cuando estaba más gordita. He visto fotos. Y estaba bien obesita. Katy. Les digo. Tengo más fotos de. También de. De la estelina. De hecho. Tengo que imprimirla. Otras fotos. Este es el hermano de Sergio. Más de ese día. Más de ese día. Tengo que imprimirlas de Katy. Amigos. Es que siempre se me olvida. Pero de hecho. Creo que tengo por aquí. Un. Ese es el embarazo de Katy. Sí. Aquí tengo cositas de Katy. Del hospital. Sus ultrasonidos. Y así. De este lado. Creo que tengo de Liam. Cuando nació. Aquí con su papi. Aquí tengo más. Por aquí Liam. Comiendo Titi. Aquí con Sergio. Yo ahí. Toda. Recién parida. ¿Eres tú? Liam. Pequenito. ¿Qué mi amor? Liam. Liam. ¿Tú eres Katy? Sí. ¿Tú eres Katy? Oh, sí. Es Liam. A ver. Y este creo que fue nuestro primer. Celebrando nuestro. Año nuevo. Ya teníamos a Liam. Más jovencitos los dos. Y Sergio con su cabello. Con su cabello largo. Como. Como. Liam. Oigan. Oigan. Ya me estoy sintiendo mal. Porque no veo fotos de la Katy. Qué mala madre soy. Mira. Y esta foto de Liam y Sergio. Mami. ¿Un bebé? Baby. Es Liam. Sí. Y de hecho de pura curiosidad. Vean. Traigo la misma pijama. Es Liam mi amor. Es tu hermanito. Acabé de encontrar una foto. Mía. Cuando estaba recién nacida. Soy esta bebé toda feita. Y roja. Y esta es mi hermana mayor. Está bien bonita ella. Le da un poquito de parecido a Liam. Así. Muy, muy mínimo. ¿Soy yo? No. Es tu tía Nidia. Y esta soy yo toda roja. Ahora entiendo por qué mis hijos nacieron todos rojos. Vean. Qué bebé más feita. Ay. Qué ternurita. Mira. Tengo más fotos en otros lados. Pero tengo que guardarlas. Sí. Espera. Es yo. Soy yo se dice. Soy yo. A ver. Tengo que encontrar una de Katy por ahí. No es que las de Katy las tengo en otros lados. Uy. Estos lentes amigos. Me encantaban nada más no poder. Se me rayaron con el tiempo. Sí. A ver. A ver se rayaron. Aquí con Sergio. Y mis lentes. Tengo que imprimir más fotos porque nos hacen falta. Me hizo papá. Mi mami con mi sobrinito cuando estaba más chiquito. Son más grandes que Liam ellos. Aquí tengo más fotos. Liamcito. Liamcito. No. Como que aquí nada más tengo de Liam creo. Creo que sí. Le voy a quitar a Katy esto porque no me lo voy a romper. Ay qué bonito. Míramelo. Vamos a guardarlo. Si es que no quiero que lo vaya a romper. Se me metió algo a mi ojo. Estamos aquí amigos para las clases de artes marciales de Liam. Dije. Creo que no me traje su cinturón pero sí. Aquí. Aquí viene. Su cintita blanca. Este. Pues nada. Ya terminé de cocinar. Ya terminé de limpiar. Limpié el baño. La cocina. Me falta la oficina de Sergio. Y el cuarto de los niños. Nada más. Hice. Doble su cama de rápido. Pero quiero trapear y barrer. En el cuarto de Sergio. Como ahí está su closet de él. Este. Este hombre saca y mete ropa y así. Ustedes saben cómo son. No todos los hombres pero muchos. Como que ya dejan la ropa aventada. Así que ahorita llegando voy a hacer eso. Trapear. Y pues ya nada más. Sergio se quedó en la casa y va a venir con nosotros. Pero le digo. Puede ser un arma de doble filo. Que tú vayas. Porque puede que Liam no quiera. Como que siento yo. Que Liam está más consentido por su papá. De los dos. Como que yo soy la. La que es un poquito más dura con él. Como que. Se hace lo que yo digo. Y él como que. O sea su papá es más. Como decirlo para que. No sé cómo decirlo para que no suene mal. O sea como que. Más versátil con él. Como que. Se deja manipular rápido por Liam. Y yo no. Por eso le dije. No sabes qué mejor. Quédate y voy yo. Porque ya lo estaba esperando yo. Pero es lo que él me dijo. Y le dije. Sí es cierto. Así que pues vamos a ver qué tal. Esta es su segunda clase. Gratis. Ustedes saben que gratis. Sabe más rico todo. No. Pues él no quiere tanto. ¿Verdad? Siendo que se acostumbre. Ya de hoy. Creo que me dijeron que me iban a dar el uniforme. Y todo eso. Y pues. Y pues nada. Vamos a ver qué tal. Espero que. Deseenme buena suerte. Para que Liam. Si quiera participar. No sé si grabarles o no. Porque. Pues hay más niños. ¿Verdad? No. No sé si se ha permitido. O. Otros papás se molesten. Así que a ver si les grabo. En las historias de Instagram. O así. Pero bueno amigos. Los dejo. Porque ya casi nos vamos a bajar. Mami. Son las 5.29. Sí. Y ya. Ya no tarda en comenzar su clase. Así que nos vemos en un ratito. Ahorita le voy a limpiar la boca a la pequeña. Porque estaban comiendo doritos. Y se les quedó aquí todo manchado. Mi amor. El Broly. Sí. El Broly. No. El Broly está en la casa. No está aquí. Mira. Diles. Hola amigos. Hola. 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 Lo vayas a llevar. A la camioneta. ¿A dónde vas? Está Pedro, allá arriba Ok Amigos, ya salimos de las Artes marciales de Lía Ay, me duele un poquito mi pie Llegó Sergio ya el último ¿Y tu papá? Ya se va ¿Es un mime de tu papá? Ay, va a servir Lo que pasa es que la casa va a ir ahorita a su trabajo No sé qué, ya se grabaron Ya ellos ya están trabajando ahorita Pero le hablaron por teléfono Y estos pequeños Y pues yo voy a ir ahorita al supermercado a comprar teleras para el mole Así que, oh, cociné mole Creo que ya les dije Cociné mole y este, pues eso vamos a comer Voy a ir por teleras porque sabe más rico con pan, con teleras O bolillo, no sé cómo le llamen Me duelen mis piernas todavía Y hace unos días de esa vez que fuimos a jugar fútbol Pero le voy a decir a los chicos que tenemos que volver ahí a jugar Para que valga la pena Para que agarren condición mis piernas Sin nada más mis piernas Que es lo que como que hace más fuerza Así que bueno amigos, los dejo Liam, sé a ver qué te dieron tu tatu ¡Guau! Se le echa agua, ¿verdad? Se le echa agua Voy a poner aquí ¿En dónde? ¿En tu brazo? Sí, en aquí ¡Guau! Le regalaron tatuajes esos de agua Para que se lo pongan en el brazo A rato se lo pongo y ahí les cuento qué tal Pero nos vamos porque Ay no amigos Para la próxima voy a dejar a Katherine con su papá Todo el tiempo que fue media hora Que es la clase me parece Estuve cargándola Me cansé, la bajaba por ratitos Y quería que la cargara No, 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 no Así que para la próxima Que se quede con su papá O conmigo Y que Sergio traiga a Liam Dale, dale un chip Pero bueno amigos Los dejo Ya nos vamos Y pues Nos vemos al rato Cuando anden en la casa Ahí les cuento Qué ando haciendo más al rato Amigos, tengo a mis pequeños allá En la pared No se ve Pero estaba sacando un montón de humo Mi camioneta No sé si sea malo que la abra Miren No se alcanzan a ver ahí Que está sacando un poquito de humo Me espanté Porque sacó demasiado Enseguida que Enseguida que me estacioné Ay, se leen que va a explotar Entonces amigos La verdad que sí me espanté Ya le dije a Sergio que venga Porque sí Amigos Ya llegamos Por fin a la casa Ahora sí Ay, me caí en la bolsa Ya traigo mi teléfono Creo Pues este Qué susto Hubieran visto cómo Salió de humo De la camioneta De enfrente Entonces Sergio Que este Tal vez está liqueando Debe tener alguna Fuga Que ha de haber caído Al motor O así Es lo que nos explicó Uriel Ahorita le hablamos Este Y Cayó en el motor Porque enseguida O sea Me estaba estacionando Me eché de reversa Y o sea Ya que estaba a punto De apagarla Que comienza a salir Un montón de humo Me espanté Y la apagué De todos modos Ya la iba a apagar Y saqué rápido A los niños Porque dije Bueno, no sé Qué vaya a pasar Bajé a los niños Y dije Después voy a abrir La parte de enfrente ¿No? Por el motor Y este Ya pues Fue en lo que llegó Sergio Ya que llegó Ya estaba sacando Muy poquito humo Lo que ustedes vieron Pero de verdad Que salió Como cuando se te quema Un pan En el horno Que abres Y sale así Como que El humo Así Así salió Me espanté La verdad Me espanté Por mis niños Porque yo dije Que todavía me voy a tardar En desabrocharlos Más a la Katy Y leían rápido Le dije Desabróchate Y cuando yo estaba Abriendo la puerta Lo saqué Después me fui por la Katy Y los aventé Allá pegados a la pared Y este Pero bueno Ya pasó Ya hablamos a Ariel Y este Que es nuestro mecánico De confianza Aunque no vive aquí En Nueva Jersey Pero ahí le preguntamos Así cualquier mínima duda Entonces Este A ver Los voy a dejar aquí Para quitarme mi suéter Ajá Entonces Este Pues ya Sergio le preguntó Si tal vez Se descompuso algo O así Y ya le dijo a Sergio Que no Pero Vaya que susto Me di amigos La verdad Me espanté No sé O sea que fuera No sé Pero pensé Como que lo peor En el momento Ya que bajé A los pequeños Y vi que dejó De salir humo Antes de mostrarles Este Dije Bajé a mis pequeños Ahí dejé mi bolsa Dejé mi cámara Dejé mi teléfono Dejé todas las teleras Dije No primero Bajo a mis pequeños Ya que los bajé Como que vi que comenzó A bajar el humo Y ya fue donde me acordé De mi bolsa Y mis teleras Y mi cámara Ay pero sí Y también me está dando Un poquito de alergia Estoy viendo en los carros Que tienen un montón de polen Yo no sé por qué Y este Tengo como que siento Mucha alergia en mi nariz Aparte de que está Un poquito fresco Y siento que no me fui Suficientemente abrigada Creo que este no No fue suficiente Pero bueno Los dejo porque voy a ir A regar el pasto Aquí atrasito Y a despejar mi mente Que se me pase un poquito Este susto amigos Porque me dio miedo Que se fuera a incendiar El motor O así Mis pequeños ahí No se hubiera entrado En pánico Pero En esos momentos Y enseguida que Sergio llegó Y todo eso Me puse a analizar Así como que Piensas tantas cosas Al momento Dije Gracias Dios mío Porque se me calentó Este Estacionador Y no se me calentó Manejando Que me haya tenido Que estacionar Ahí a un ladito Para que Para que este Para Pararla Para estacionarla Por ahí a un ladito Para dejarla enfriar Pero bueno amigos Ya Ya pasó Gracias a Dios Estamos bien Gracias a Dios No me pasó Manejando O en la carretera Y pues nada Pero bueno ya 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 pasó Lo bueno que Sergio Ya la había llevado Al Mecánico Pero le dijeron Que la llevara El Viernes Hoy que día es Hoy es lunes De hecho Entonces Este Pues no Ya no voy a ocupar Esa camioneta Lo bueno No les había contado Sergio se compró otro carro Un carro Proyectos ¿Se acuerdan? Hace tiempo que andaba Buscando uno Pues ya encontró Ya encontró uno Así que Así que pues Pues voy a Voy a andar manejando Mientras dese Esperemos en estos días Les saquen las placas temporarias Para que yo pueda andar Creo que hace rato Ni les mostré Cuando hice el mole Pero así quedó Ay perdón Es que me mormé un poquito Este es de serio Este para mí Ahorita les voy a ayudar A los niños Pero puro de chito Otra vez mole Creo que no nos cansamos Del mole Es que sabe muy rico Así que ya está Tengo que hacer